Que onda chavos, soy NextDias, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí a nuestro querido dominguito de Skyward Que dijeron chicos, ya me quedé sin domingo de Skyward No chicos, a ver, lo subí un poquito tarde, pero lo tienen aquí, vale Aquí lo tenemos, dominguito de Skyward, no puede faltar, nuestro querido domingo, 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 dominguito Vámonos a jugar ya, a ver, vamos a darle aquí Vamos a ver que tal nos va el día de hoy chicos, en nuestro querido domingo de Skyward Que bueno, cada vez, cada semana recibe menos apoyo estos videos del domingo de Skyward Espero no tener que dejar la serie en algún momento, en nuestro querido dominguito de Skyward Que no me gustaría dejarla, pero bueno, a ver, siento un poco de lag ¿Por qué? Bueno, a lo mejor son cosas mías Entonces chicos, espero que les siga gustando A los pocos que ven esta serie, este dominguito de Skyward, pues espero que les siga gustando Tiene mucho que no jugó en este mapa, en Beer House Así que voy a probar, vamos a ver que tal nos va Igual y nos va bien, no lo sé, igual y nos va mal, igual que siempre Igual que la primer partida de toda la vida Bueno, intentaré que esta primera partida no me vaya tan mal, como siempre Es que, si se acuerdan, ¿no? Siempre la primera partida me va súper mal Pero espero que esta no sea la ocasión Perfecto, espada, me llevo todo lo demás para que no lo agarren Y ya, tengo esto acá, esto acá, esto acá El arco pescado por acá Vale, pues Me voy a ir hacia acá, creo que había otro cofre Sí Vale, así que otro cofre Y Necesito Me urge Más bloques Tengo 20, sí Pero esto no alcanza para nada Y creo que este va a querer venir para acá, no Vale, en la parte de arriba ya no hay bloques, ¿verdad, chicos? Creo yo que no Eh, un pico Oigan, no tenía un pico Aquí está Perfecto Vámonos Por acá Vale Por acá nada Vamos a ir para Para ¿Qué lado? ¿Qué? Vi más fácil de este lado Eh, aquí no hay nada Sí, vale, perfecto Perfectísimo Esto lo acabo de dejar, no sé por qué lo volví a agarrar Eh, nada más interesante Vámonos, chicos Empieza la matanza La matanza que me van a hacer a mí, ¿va? Pero bueno Eh, por ahí hay una persona Vale, no No le voy a dar Vale, 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 vale Eh, es que ahí estoy viendo una persona que quiere construir ¿Qué le podría dar? Le van a llegar por la espalda Cuidado, compañero Te voy a alarmar No, pues nada ¡Holi, chica! Ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio Vale, cuidado que voy por ti Voy por ti ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Uh! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Pérate! ¡No me tires! Yo quería que la primera partida no sea tan fail Creo que eso es imposible, ¿va? La primera partida siempre que tiene que ser un, 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 un Una partida horrible O sea La primera partida en todos los domingos de Skywars La pierdo pero muy feo No puede ser A ver Eh, otra oportunidad En Rainbow Vale Aquí me, aquí me tiene que ir mejor Aquí Esta es de mis mapas que, que mejor se me da A ver El error ahí fue Que no le disparé más flechas ¿Ok? Si le hubiera disparado más flechas Ella, eh La chica se hubiera escondido Entonces yo hubiera podido hacer el Water Drop bien Este Y la hubiera matado ¿Qué pasó? Yo me fui Me aventé el Water Drop Por tener el bloque del agua en la mano Me empezó a pegar Me mandó a volar Y pues perdí Así de fácil Así de sencillo Así de No tengo espada Vale Pues nada Ponemos esto acá Esto acá Esto acá Espada Perfecto ¡Uh! 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 Voy full diamante No Me faltó poquito Vale Pues Voy casi full diamante No me, no me dispares a mí Vale Perfecto Ahora este señor me va a estar disparando Ahora el problema es que No tengo bloques Ala, ala Por estarme disparando ¿Ya ves? No tengo bloques, chicos Esto es muy malo Esto es muy, muy, muy Pero muy malo Tú no me quieras disparar ¿Eh? ¿Por qué? ¿Y viene alguien? No, no, no No viene No viene Eh... Señor Quítese de aquí ¿Usted no me tire? Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarlo de ahí? ¿Tirarlo de ahí? Vale Es que esto está complicado Porque aquí de este lado Viene alguien también ¡Oh! ¡Ay! Pensé que iba a saltar justo Vale Salto para acá Vale, vale, vale Ya tengo Para que pueda venir a ese lado Ahora Cuando venga justo Y se cae el sonso ¿Puedo saltar hasta allá? No ¡Eh! Que no me vea ¡Ya vino! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Pérate! ¡No me tires! ¡Muérete! ¡Toma! ¡Uh! 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 Vale, vale Escóndete, escóndete Vale, vale, vale ¿Qué tengo? Es que la armadura me ayudó muchísimo Tengo una armadura ¡Buah! Vale, 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 vale ¿Comemos? Solo me faltarían las botas Para ir full diamante Botas No tengo botas Pues bueno Vámonos chicos No tengo bloques Cinco bloques ¿Yo qué voy a hacer con cinco bloques? Voy a intentar conseguir más bloques Bloques Mmm Del otro lado no viene nadie Me voy, me voy, me voy de aquí Y así es como me quedo sin bloques A ver, me podía poner a talar los árboles Pero la verdad es que me da flojera ¡Uh! Pero yo creo que al final es lo que voy a hacer Sí, porque no No hay bloques ¿What? ¿Y ese cofre? ¿Ese cofre? ¿Ese cofre? Yo no me lo sabía ¡Eh, botas! Full diamante Madre mía Chicos Necesito Bloques A ver Si en esta isla no hay bloques Me voy a poner a talar ¿Vale? No hay No hay Pues nada Toca talar árboles ¡Juila! Que se está armando allá ¿Lo ven? Hay lava A ver, a ver, a ver, a ver Pumba No le di Pero se está quemando Bueno Que se quemen ahí Yo voy a seguir con lo mío Necesito bloquecitos Por acá Muy tranquilamente ¿Que ahí están los tres? Voy, 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 voy Necesito llegar Ya, 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 ya Que ahí están los tres No me quiero No me quiero morir, eh Por favor A ver, a ver No me quiero Cometer mis fails de siempre Que ahí están los tres Ya me vieron Vale Casi lo tiro a la lava No sé si lo Alcancé a tirar Vale Pelea Parece que pelea De arcos El problema es que No tengo mucha comida Vale Creo que son team, eh Creo que son team Creo que sí Creo que son team Vale Vamos a A reventar esto un poco No puede ser Mi teclado se cambió ¡Me dejó mi teclado! ¡Se cambió! ¡No podía correr! ¡Se cambió a inglés! ¡No puedo! ¡Por qué! No puedo No puedo Es que no puedo Se cambió O sea Ustedes han visto chicos Que siempre Se me anda cambiando El teclado a inglés No sé por qué rayos Y se me cambia el teclado Y se me cambian Todas las teclas O sea Ya no puedo Le aprieto una tecla Y ya no funciona Porque se me cambió a inglés No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Pude haber ganado Esta partida fácil Partida eh No partida No me lo creo ¿Por qué? ¿Por qué? Esta sí Esta sí la puedo Es que vean No puedo correr No puedo correr ¿Lo ven? Esta cosa se me cambió a inglés Maldito teclado Ahí está Vean Es que si hubiera corrido Jamás en la vida Me hubieran tirado No es que Pude haber ganado fácil No puede ser Bueno A ver Eh ¿Puedo ir por la revancha Rainbow? ¿O elijo otra? No Revancha Revancha Rainbow Revancha 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 Es que no es posible No es posible ¿Por qué? Es que A ver Me han dicho que hay una configuración del teclado Que le aprieto yo Eh Dos botones Y eso hace que se cambie el teclado a inglés No sé qué botones sean La verdad Pero Esa cosa me ha Me ha fastidiado mucho En muchas ocasiones Eso de que se me cambie el teclado No está chido No, 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 no Pero bueno A ver, a ver Vamos 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 a volver a intentarlo Vamos a volver ¿Por qué no? Uff Espero que ahora no me falle esta cosa Joder Y luego eran un team O sea No era difícil No Bueno La verdad no sé si eran team Pero No No estaban difíciles los dos ¿Ok? Veanlo ¿Ven? Es que si corro Es imposible que me tiren Vale Y Vale ya tengo esto Si corro es que vean ¿Lo ven? Así corro y ya no me tiran Entonces En la partida anterior No podía correr O sea que Pues nada Y voy a ir por este señor Que me está Molestando Que no quiero que nadie Me esté molestando ¿Vale? Así que ¡Eh! ¿Y tú a qué vienes? A ver Y el otro también Pero voy a ir por ti Sígueme aventando bolitas Sígueme aventando Voy a ir por ti Voy a ir por ti Aunque me estés aventando bolas Sigue aventando Tú sigue Tú sigue Así vas a estar contento ¿No? Sigue Ándale Sigue Bueno pues hago el puente de aquí Pues ya que Vale Me voy a comer la manzana Este señor es el que tiene Todas las bolas del universo ¿Vale? Madre mía ¿Ya acabaste o qué? ¿No? Ah pues nada Vale Yo te espero No hay problema No hay problema Yo te espero Al final vas a terminar muerto Al final vas a terminar muerto Vale Creo que no No se cansa Es que no se cansa Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está bueno contigo Ya está bueno contigo Y tus bolitas de nieve Adiós Vale Pues bueno Nos quitamos el señor pesado De las bolitas de nieve Ahí viene otro Me caes Es que esto Es que esto no para No para Adiós compañero Vale Venía muy apresurado Este señor Lo que no sabía Es que se iba a enfrentar Contra Nex No, 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 no Vale chicos Necesitamos Cambiarnos los bloques Comida Y una espada mejor Que tengo esta Ya ve en los comentarios Nex ¿Por qué no te pones La otra espada? Lo siento No la había visto No la había visto Pero ya está Ya está Ya me la puse Tranquilidad Ok Ya está Ya está chicos Respiren Vale Vámonos chicos Tenemos que recuperar Un poco de comida No me lo creo Que van Otro team Hacia el centro Otro team Lo están viendo ¿Verdad? No puede ser Y fallo la flecha Vale, vale Si intentan cruzar Voy a intentar Darles desde aquí Pensé que iban a cruzar Pero no Y se regresan Ah, no les di No puede ser Curre, curre, curre Que si llegan al centro No me lo creo Que ya llegaron Ya están en el centro Ya están en el centro Vale, intento Caminen, caminen, caminen Aquí estoy yo Oli Nada, ya pasaron No puede ser Pues Tenemos un poco difícil esto Porque están en el centro Obviamente yo voy a tener que ir por ellos Porque ellos No se van a mover No puede ser Ya se cruzó otro Nada por aquí Bloques Ya no tengo bloques Tampoco Bloques Por favor A ver aquí Nada Ah, necesito bloques Necesito más bloques Comida Una tarta En serio ¿Qué voy a hacer con una tarta? Esto Para afuera También no lo quiero Vale, me ven No sé si no me han visto Creo que no me han visto No sé la verdad De todas maneras Aunque no me hayan visto No tengo yo ventaja Son un team Ya saben Lo normal Chicos Lo normal De toda la vida Encontrarte un hacker Un team O un Ah Pensé que tenía flechas Ahora ya me vieron En donde estoy Sonso Pensé que eran flechas Y le iba a apuntar Con el arco No Eran Huevitos Vale Esto por aquí Perfecto Bueno, al menos ya tengo Algo mejor de armadura No me acordaba Que no tenía buena armadura Ahora ¿Qué vamos a hacer? Aquí Este señor Hay uno arriba Y uno abajo ¿Vale? Entonces ¿Esto qué es? No es nada ¿No? Vale Armadura de esto Ya tengo Pues nada chicos Vamos mal Muy Mal Diría yo De armadura Entonces Bueno Hay una persona Ahí ¿Qué hace? Vale Ah Que aquí no puedo Llegar hasta allá Vale Vale Cuidado Madre mía Que me Que me No Es que no Es que era imposible Ah Me dio un cañazo En el aire Que ni él supo Como me lo dio Ah Pues nada Chicos Un team Al que no pudimos ganarle Esta vez no pudimos ganarle A un team Ay No puede ser A ver Estaba en mal posición yo Eso estuvo Es que no tenía que haber ido Si me hubiera esperado en mi isla Hubiera hecho algo mejor Pero es que siempre me gusta Estármela jugando Como sea chicos Voy a dejar el video por aquí Ok Espero que les haya gustado Ya saben Subí un poquito tarde este video Pero bueno Da igual Es domingo Aquí donde yo vivo Es domingo Así que no importa No importa Así que bueno chicos Yo me despido Les mando un saludito a todos Y nos vemos En Abajo En Mordor Vale chicos Un saludito a todos Se lo va ahí Se lo va ahí Díshalo ahí Adiós señores ¿Qué acabo de hacer? Me metió en una partida ¡No! ¡Salté! Madre mía Ay no Y otra vez el teclado ¡Otra vez el teclado! ¿Cómo odio el teclado de español Inglés? ¡Puede ser!